Siempre, primero su mirada, para saber que viene, anticipando su llegada, brisa y tormenta cuando mira. Nunca muere en los campos de sus batallas, espera su soledad de infiernos, cayendo para luego morderme. No fenece por el poder de los venenos, ya que no respeta leyes impuestas, ni por dioses supremos, ni hombres enfermos. Su orden es un destino nuevo. Así, confunde sentir con pérdida y estar con maldad, hasta encontrar el sortilegio, completando el trozo faltante del mapa, con la poesía arrancada de su diario ensueño. Quizá, los tiempos se nieguen a pasar más lentos, o las caricias sean efímeras y perversas, o la locura piensa irse y el pecado mentir castigos, pero su silencio sabe de nuestro secreto. Nadie pierde. Todo mejora si en verdad lo estamos viviendo.